Me llamo Juan y no tengo más que mi sombra en el mundo pero como yo soy Juan, creo en la sombra que tengo y no tengo más que mi sombra Hachan caliente los bombos picando en la selva turbia mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna Con el cuchillo en el vino la muerte andaba de chupa Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del verlejo Para vivir como vive, mejor, mejor no morir de viejo Para vivir como vive, mejor no morir de viejo Sobre las champas del río La tarde tiró su pena Y una voz arreando troncos La fue echando norte afuera Y una voz arreando troncos La fue echando norte afuera Cuando el color de la tierra Regrese con la jumbura La piel de Juan en el aire Será una vagua locura La piel de Juan en el aire Será una vagua locura Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del verlejo Para vivir como vive, mejor no morir de viejo Para vivir como vive, mejor no morir de viejo La piel de Juan en el aire La piel de Juan en el aire La piel de Juan en el aire